Amo con locura la comida mexicana por su delicioso sabor y textura. Ahora, ¿qué tal sería preparar unas ricas y crujientes tortillas mexicanas rellenas de pollo y guacamole? ¡Suscríbete al canal! El calabacín o zucchini es el rey de la comida saludable y nos inventamos una receta que seguramente les va a encantar. ¡Suscríbete al canal!